Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cobra Kai, en esta ocasión les voy a compartir información muy importante y relevante respecto al próximo teaser trailer de la quinta temporada de Cobra Kai, donde podrás verlo, donde pasará, como podrás enterarte de todo esto, pues viendo este video, así que antes de comenzar deja tu like, tu suscripción y suscríbete a mis otros dos canales, Central Geek y Oniro Web, pero sin nada más que mencionar, comencemos con el video Cobra del Día. Este 5 de mayo en el Teatro Microsoft, Netflix estará realizando un evento que se llama Netflix y Sayoc, en este evento podrás ver varias de tus series favoritas, pero la más importante y la protagonista de todo es Cobra Kai, durante la participación de Cobra Kai en este peculiar evento, podrás ver a los actores contestando preguntas, peleas en vivo protagonizadas por la serie, Por los personajes de la serie, y lo más importante y relevante y lo que nos trae a todos a este video, es que veremos el primer adelanto de la quinta temporada de Cobra Kai, así es, durante este evento con un nombre peculiar del cual hablaré más adelante, es que tendremos las primeras noticias de este año de la quinta temporada, probablemente también sabremos cuando se estrena, así que hay que estar muy pendientes. Un dato bastante interesante de este evento es que básicamente el personaje de Mike Burns termina siendo confirmado, ya que el nombre del evento es Netflix y Sayoc, esto es una clara referencia al diálogo de Mike Burns en la tercera película, cuando le dice a Daniel Aruso que su karate es una broma. Independientemente de que el nombre sea principalmente por Cobra Kai o no lo sea, es obvio que es una referencia, y el hecho de que Cobra Kai se esté presentando precisamente en este evento y con ese nombre, es una clara oportunidad para presentar a Mike o al menos que funcione como un easter egg, así que fanáticos de Mike Burns estén bastante atentos, porque básicamente Netflix nos está diciendo que el chico malo del karate estará de regreso próximamente. ¿Dónde ver el teaser trailer que aparecerá en el evento? Lamentablemente, este evento solo se puede ver de forma presencial, es decir que no existe ninguna forma de manera legal para verlo en línea, es probable que tal vez alguna persona filtre algo, pero eso no sucede en los eventos de Cobra Kai, porque aunque es relevante, eso no se da, realmente nunca ha pasado en los eventos anteriores. Ahora, la buena noticia de todo esto, es que Netflix sabe que en sus eventos, cuando un trailer se publica, ellos deben subirlo rápidamente a su canal, así que sin preocupaciones, cuando el evento termine, estaremos viendo el teaser trailer en el canal de YouTube de Netflix, probablemente también en Facebook o en cualquier cuenta de la plataforma, así que deberemos estar pendientes a partir de las 7pm de cierto horario específico que les voy a mencionar más adelante. Otra noticia muy importante que hay que comentar respecto a este evento, es que en las entrevistas anteriores y recientes que han pasado con el elenco de Cobra Kai, los escritores han mencionado que el personaje de Julie tiene bastantes posibilidades de aparecer próximamente, así que debemos estar bastante atentos, porque muy probablemente puede ser que veamos alguna pista o referencia a este personaje durante este evento. Ahora, otro hecho importante, es que seguramente conoceremos la fecha de estreno de la temporada, la cual como todos estaban comentando, puede ser que se estrene a mediados de este año, y por la fecha en la que el trailer o teaser trailer va a aparecer, esto toma más fuerza, pero de momento sabemos que se va a estrenar durante este año, ya sea en agosto o en diciembre. Muy bien amigos, así termina este corto pero interesante e informativo video, recuerden que este evento tendrá lugar el día 5 de mayo a las 7 de la tarde, así que cuando termine el evento seguramente estaremos viendo el teaser trailer de Cobra Kai y el primero de la temporada 5. Así que preparen sus motores y prepárense nuevamente porque Cobra Kai está de regreso y podremos ver más teorías, más personajes y muchos momentos emotivos y bastante interesantes. Nos vemos mañana en el siguiente video, así que no olviden darle like, comentar y suscribirse. Un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy. No mercy.